Vamos a ir a buscar al señor Rubén Rabanal. Señor Rabanal. Bueno, empezaron los movimientos ya un poco más formales en cuanto a decisiones que está tomando el gobierno en algunas empresas, en empresas públicas. El ajuste del que habló Miley en cuanto al tamaño del Estado ya está teniendo, y lo que te estoy diciendo es, es, telegramas que se están mandando formalmente y están empezando. El primer tema que conocimos es el de Telam. Te cuento lo que se conoce hasta anoche, sobre qué puede pasar con la empresa Telam. No está el plan definido todavía del futuro de la empresa. Sí hay alguna perspectiva de avanzar con un nuevo esquema de división dentro de cómo funciona Telam. Para que la gente tenga en cuenta, hay una parte de la empresa que se dedica a lo que conocemos periodísticamente. No la van a cerrar. De periodístico. Por ahora la idea es cerrarla, pero hay algunas otras alternativas. Hay una parte de la empresa que es la que conoce más la gente, que es la que se dedica a informar, a emitir los cables de noticias, a proveer de información al resto de los medios. Pero después también está el sector de Telam, que se dedica a facturación, que ha cambiado de lugar. Bueno, una de las ideas es empezar primero a desdoblar la empresa y después analizar la situación de cómo queda de personal. Hay una que seguramente va al cierre y hay otra que posiblemente hay algunas ideas adentro del gobierno de reducirla a su mínima presión. Yo lo escuchaba ayer al presidente Milley contándote cómo fue avanzando lo partidario dentro de Telam, así cual cien pies, ¿no? Dice que ayer terminó diciendo que había 100 barrabrabas dentro. A ver, ayer dijo que había 100 barrabrabas dentro y las denuncias de lo que pasaba dentro de Telam, te lo puede contar cualquier persona histórica que trabajó, que vio cómo los periodistas históricos estaban en su lugar y habían sido casi sacados a un costado, corridos a un costado. Los que además no eran en su línea hacían reuniones y los decretaban personas no gratas. Una cosa espantosa. Sí, sí, o el copamiento de las jefaturas de las secciones, por eso la gente no entiende cómo se organiza un medio periodístico. El copamiento de las jefaturas de las secciones por parte de gente que no tenía incluso en algunos casos ni siquiera el más mínimo movimiento periodístico ni conocimiento periodístico. Bueno, toda esta estructura de cómo se maneja Telam está en revisión. Obviamente, el anuncio del cierre todavía está pendiente, la licenciatura de todo el personal de Telam con goce de sueldo está vigente, pero eso es una semana. Hay muchos que calculan que en tanto y en cuanto se tomen las decisiones va a seguir extendiéndose esta licencia. El segundo punto avanza en otros sectores. El gobierno va dividiendo la cuestión de acuerdo al nivel de responsabilidad y de gasto que tenga cada empresa. Pero está claro que están dispuestos a cortar lo que sea. En el caso de... No tenés alternativa. Si vos querés cambiar esto, tenés que terminar con el negocio del Estado. Tenés que terminar con el negocio del Estado, guste o no guste. Pero hay distintas... A ver, la cuestión es esta. Ahora vamos al caso de AISA, que fue la novedad de ayer. AISA, vos lo que podés hacer es establecer si va a ser estatal o no. La operación que vas a hacer, podés cortar desde los músculos, podés llegar al cartílago o podés cortar las arterias. Ahora, el punto es, ¿puede morirse ese cuerpo? No. Básicamente, ¿por qué? Porque AISA tiene que seguir prestando servicios. Entonces, la decisión ahí tiene que ser, ¿qué hacemos con la empresa? ¿Va a ser pública o va a seguir siendo pública? ¿O va a volver a ser privada como antes? Porque recordemos que AISA fue reestatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Lo que empezó ayer es a bajar lo que se conoce como, perdón que lo diga en estos términos, es la gordura. Es decir, todo lo que sobra dentro de la estructura y que es lo que Milley identifica como militancia. Dejame que no vamos a un móvil hablando de Milley, porque está allí en el Cardenal Copelo. Dejame que no lo diga en el Cardenal Copelo.